Muy buenas tardes chicos, que tal estáis un día más, hoy nos toca taller, vale, que necesitamos, pegamento, tijeras, pinturas, lápices, bolis, rotuz, lo que quieras, un folio o dos, yo creo que en uno nos va a valer, blanco, perfectamente blanco, ya sabéis que yo los cojo de colorinchis para ahorrar tiempo y que no se haga el vídeo muy pesado mientras voy pintando, recortando y demás. Vale, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar hacer círculos, ¿sí? Los podemos pintar de diferentes colorinchis, la cabeza ya la tengo hecha, luego os diré lo que es, entonces, ¿cuántos circulitos vamos a necesitar? Pues dependiendo de cómo queramos hacerlo de largo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he puesto cuatro, que son los círculos completos, ¿sí? Lo que pasa es que los he doblado a la mitad. Puede ser de cuatro, puede ser de seis, puede ser de ocho círculos, los que tú quieras. Bien, continuamos. ¿Qué quiero decir? Que con este circulito, que no tiene por qué ser perfecto, porque como ves, este no lo es, ¿vale? No tiene por qué ser perfectamente circular. Lo único que vamos a tener que hacer es doblarlo a la mitad. Una vez lo tengamos doblado a la mitad, en una de las dos caritas de dentro, ¿vale? ¿Las de fuera? Las de dentro. Pues en las de dentro, en una o en las dos, yo creo que mejor en una, vamos a escribir una frase motivadora, una palabra que nos guste, o algo como si fuera el comecocos que solemos hacer de así, pim, 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 ¿sí? ¿Para qué? ¿Quién lo abra? Pues diga, pues yo qué sé, aquí pone, te quiero mucho, abueli, o sí. Bueno, eso ya lo vamos viendo poco a poco, lo que te apetezca poner. Entonces, quedamos en que un semicírculo, o sea, un círculo, lo doblamos a la mitad y nos va a quedar la mitad de un círculo, es decir, un semicírculo. ¿Vale? Ya os digo, no tiene que ser perfecto, no pasa nada. Igual con todos los que tengamos. Aquí tengo otro, ya irían dos. Aquí tengo otro, ya irían tres. Y yo voy a hacer cinco, es decir, que me faltan dos. Recortamos. Voy a quitar esta parte. Ojo, no tires los recortes porque luego nos pueden servir, ¿vale? O sea, que de momento no los tires. Déjalos a un ladito, pero no los tires. Bien, entonces, bueno, para que seamos a recortarlo, yo hago este chiquitín. Y ahí ya sí que puedes empezar a dibujar tu círculo. Si ves que es mejor que recortar directamente, coger un lápiz y dibujar el círculo primero para que luego no se te quede súper mega pequeño, pues genial. Porque si no, lo mismo nos ponemos a recortar y se nos queda pequeño. En vez de salirnos esto grandote, que recuerda que vamos a doblar a la mitad, nos sale algo muy chiquitín. Cosa que no queremos. Queremos algo, pues bastante grande. ¿Vale? Recuerda, los recortes no se tiran de momento. Ahora entenderás por qué. Lo hago directamente para que sea más rápido. Pero tú recuerda, coge tu lápiz, dibujas un círculo grande y una vez lo tengas, ya sí puedes recortar después de pintarlo. Eso es importante. A ver, me ha quedado un piquito muy pronunciado aquí. Vale. Entonces, lo mismo, doblas a la mitad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es coger dos circulitos. Si los has pintado de diferente color, coges dos diferentes o iguales, como tú quieras, ¿vale? Va a ser tu figura. Todavía no te he dicho lo que es. Y vas a poner pegamento por dentro en la puntita. Y solo en la puntita. Y esa puntita que tiene pegamento va a ir por encima, ¿sí? Ahí. El otro queda cerrado. Y van ahí, una encima de otra. Vamos a hacerlo. Como te digo, solo y exclusivamente en la puntita le vamos a poner el pegamento. Y una vez ya está solo en la puntita, se pega, pues también, solo en la puntita, ¿vale? Si quieres lo de escribir la frase molona, lo podemos dejar para el final. Bueno, pues esta operación que acabamos de hacer lo haces con el resto. Yo voy a hacer un color sí, un color no. Un color sí, un color no. ¿Sí? Vale. Entonces, seguimos. Y pegamos. Bien. Cuando ya tengas dos y dos, por ejemplo, el siguiente hay que ponerle en el rojo para que quede por encima. Es decir, el siguiente siempre tiene que quedar por encima. Por debajo, perdón. Para que quede por encima ese, que si no nos va a quedar así un poco rarinchi. Sigues pegando, ¿sí? ¿Ves? Por encima el azul, por encima el rojo, por encima el azul. Y ahora, como tengo azul rojo, azul rojo, azul rojo, lo voy a pegar al té. Para que me quede chulinguí. Molinguí, molinguí. Vale. Eso es. Vale, pues yo lo voy a dejar en cinco colorinchis. ¿Vale? Ahora sería un buen momento para poner tu frase molona aquí. Por ejemplo, yo qué sé. Hermanita, te quiero mucho, muchísimo. Si son cinco. O en cada uno de ellos, eres la mejor hermana. Eres la mejor abuela del mundo. El mejor hermano del mundo mundial. Lo que tú quieras. ¿Vale? Para que luego cuando vayas a jugar con ello, y ahora te seguiremos, que no hemos acabado. La persona que lo abra diga, oh, qué bonito. ¿Vale? Bien. Siguiente paso. Cabecinchi. Que es otro círculo entero. ¿Vale? Le he pintado, bueno, en este caso he pegado una naricita, pero puedes pintársela. La boquita, los ojos. Y con estos recortes de antes, he hecho las antenas. ¿Vale? De modo que no he tenido que usar cosas nuevas, sino que con esto me han salido las antenas. ¿Vale? Así reciclamos y no estropeamos de más. Bien. Una vez tengas la carita hecha, que es fácil. Si quieres hacerle lengüita o lo que tú quieras, o del modo en que tú quieras hacerle la carita, está perfectísimo. ¿Vale? Una vez que la tengas, solo se pega por un lado. Es decir, por ejemplo, aquí en esta puntita, por este lado, se pegaría. Por el otro, no. ¿Vale? Le ponemos pegamento por aquí detrás, de la carinchi, por aquí. Y se pega esa parte solo. Es muy pequeñita la superficie que se pega. ¿Para qué? Para que no se nos pierda uno de los círculos. En caso de que quisieras pegarle más cachitos, pues también se puede, sabes que no hay problema en hacerlo. Bueno, pero yo, más o menos, ahí por arriba, ¿veis la superficie que está pegada? Que es muy poquita, así con la luz. ¿Sí? ¿Se ve? Solo eso. Y con eso ya se va a sujetar. Bien, pues este sería el gusanito de las palabras amorosas. Por ejemplo, las palabras mágicas. O como lo quieras tú llamar. Quizá, pues el gusanito de las palabras secretas. O el gusanito de los secretos. No sé. Igualmente, si quieres alargarlo. Si quisieras alargarlo, tengo para alargar. ¿Vale? Depende de todos los circulitos que tú quieras pegar. Recuerda que solo vas a tener que doblar un círculo a la mitad. Y pegar uno encima de otro. De modo que si en vez de 5 lo quieres hacer de 9, pues sale ahí a la aventura. Lo erguísimo, lo erguísimo de la vida. Como tú quieras. ¿Vale? Yo lo voy a dejar más pequeñito. Y además, se sujeta. Como veis, se puede sujetar. ¿Sí? Así que nada. Ese ha sido nuestro taller de hoy. Espero que lo disfrutéis mucho haciendo. Y que disfrutéis mucho haciéndolo, perdón. Y nada. Nos vemos en el siguiente taller. Cuento, reto, actividad mágica, divina y maravillosa. Un besazo enorme. Os quiero mucho. Os he hecho mucho de menos. Y no, chicos. Con lo que yo...